Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Remsage Amigos, buenas noticias para aquellas personas que no pudieran ni comprar ni vender cosas en el mercado Vale, en este marketplace de Remsage Mirad en vuestra bandeja del email, vale, en vuestra bandeja del correo Porque posiblemente os haya llegado una nueva invitación a participar, vale Puede que se haya confirmado tu participación Este mensaje me salió en una de mis cuentas justamente ayer De hecho, bueno, lo tenía justamente aquí, vale Este es my correo, bueno, uno de ellos Dice, se ha confirmado tu participación, bla, 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 no sé cuánto Fui a otro y efectivamente, vale, también lo tenía Fue, como veis aquí, sobre las 4 de la tarde en uno Y sobre las 7 de la tarde en otro Así que, oye, puede ser que tengas acceso Si no, tenés en cuenta, Caramelo, es que ya me he registrado, he hecho todo Y no me invitan, ¿qué hago? He hablado con el soporte Amigo, es una beta cerrada, es una beta cerrada Si no te invitan, es normal que no te inviten, vale Es bastante probable que, sin más, cumpla los requisitos Da igual, igual que mucha gente, tampoco puede Simplemente no te he invitado Actualmente, como estáis viendo Si te han enviado este, bueno, este correo como te he mostrado Vale, significa que literalmente ya puedes comprar y vender Vale, si no, tenés en cuenta que esto es una beta cerrada Y va a salir de manera oficial para todo el mundo En el año nuevo, al menos en su ligero Así que, hasta entonces, pues habrá que esperar Vale, simplemente, vídeo cortito Quiero mostraros esto y tal Y, pero todo, esto que dice por aquí ¿Es necesario ser nivel 25 en la cuenta de Ubisoft para el Market? No, es necesario ser nivel 25 en tu cuenta de R6 Vale, lo tenéis todo por aquí igualmente En todo esto, pero bueno Como ya sabéis, al vender algo en la tienda Ramos y Sitch se quedan con un 10% de transacción Vale, de, bueno, se quedan con un pago Un 10% de lo que hayáis vendido como tal Vale, pero bueno Bien, si hay mucho más que decir Decir que estoy todos los días en directo Estuando Antier 21 y O22 Estoy de descanso entre muchas comillas Ya que, puedo decirlo por aquí Estoy jugando con el nuevo personaje Estoy probando todos los nuevos cambios Que van a ver en Deathly Omen Vale, estoy probando absolutamente todo Ya estoy grabando todo el contenido Que veréis el día 24 Vale, ya que será el día que se presente En la revelación de la temporada Y nada, no puedo decir ni si está bien Ni si está mal No puedo decir muchas cosas Tampoco puedo hablar de filtraciones Ya que, bueno, no puedo hablar de filtraciones Es lo que tiene este tipo de cosas Pero bueno, sin más Vale, gente Nos vemos mañana en directo Con drops en mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial Ya que está siendo una medita locura Llevamos más de 4.000 seguidores En estos 10 días Se han pasado a vernos en Twitch Literalmente más de 300.000 personas O sea, se dice pronto Pero más de 300.000 personas Se han pasado por el canal de Twitch Hemos sido Y somos actualmente El top 1 hispanohablante De Remus y Sitch Hemos llegado a estar En el top 3 a nivel mundial Vale, pero bueno De normal nos mantenemos En el top 10 a nivel mundial Que oye, está muy bien igualmente Vale, esa top 10 a nivel mundial Teniendo en cuenta que De esos 10 7 son canales oficiales O sea, me parece una barbaridad La verdad A nivel de creadores Soy tercero Vale Uno está Uno es King George Luego otro que se llama Zaza o Faza No me acuerdo como se llama Pero bueno Simplemente eso Vale, daremos Es que lo he dicho Estamos contra Vale, de Remus y Sitch Que no se haya enterado Que la averigüe Que llevo ya mucho tiempo Diciendo que tenemos drops Así es mi gente Por supuesto Síganme en Twitter Caramelo Barroja SP Ya que esto como veis Lo dije justamente ayer Por el tarde de noche Y lo digo todo en el momento Así que Síganme en Twitter Para enteraros de toda la información Y noticias Lo más rápido posible Como siempre Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.